La verdadera película, al aire, al aire, mortal, mortal 99.1, 99.1 Sí, sí, pero educadamente la encuesta, educadamente, no me vengan a tirar a pata volador aquí, al aire, por favor, por favor Presenta la vaina de nuevo, por favor, sí, sí, preséntala de nuevo Atención los tígeres, atención la mamicula La verdadera película, al aire Dije movie, película, al aire, al aire, mortal, mortal, mortal 99.1, 99.1 En un análisis encuesta para hoy martes 6 de marzo Analizando esta faceta de uno de los exponentes pioneros de este movimiento urbano dominicano Conocido como lápiz consciente, el cual está haciendo un crossover en su carrera Desde los billboards, ¿verdad, Daniel? Billboard Vemos al lápiz consciente Ahora una nominación en los premios soberanos Y este exponente Está pegado En el género Dembo Después de decir que no, que él nunca grabaría Dembo Ahora bien, lapicista, atención lapicista, por favor, escucha la pregunta, lapicista Atención lapicista Inteligente, por favor, una persona que haya cenado ya a esta hora Sí, sí, porque no queremos unos lapicistas de esos que andan los dos que usan Son un problema, son lapicistas Por favor, lapicista Por favor Educadamente Vamos a realizar esta encuesta aquí en mortal 99.1 Por favor, lapicista En qué faceta, en qué género te gusta más lápiz consciente Rap o Dembo Dembo o rap Vienen con esta Tapa el numerito, Jacobino 809-241-9910 809-241-9910 La línea mortal Señores, y hay que ser consciente Hay que ser consciente en esta parte Lápiz consciente Hasta rimó la vaina, ¿eh? Lápiz consciente Te podría decir yo Que tengo un poquito de conocimiento en esto Te puedo decir yo Que ha sido uno de los pocos exponentes de música urbana dominicana Que han rompido sus límites En diferentes ritmos Tanto en rap Escuchaba el lápiz romantiqueo Que pegó con amor por accidente Internacionalmente con Belinda También con Juan Magán Y ahora el lápiz Dembo Rompiendo el lápiz en la calle Señores Ahora mi pregunta Mi pregunta interrogante Análisis Encuesta En esta mortal 99.1 Con la presión de la calle Luis Shaw Luis Shaw ¿En qué ritmo te gusta más el lápiz? A ti, a ti, a ti Llama el numerito 809-241-9910 Hello, buenas Hello Damelo, dame el número 809-241-9910 Lapisistas, por favor Que sean educados Por favor, lapisistas Sí, sí, que sean educados 99.1 Hello, buenas ¿El lápiz es rap o dembo? Rap, papá Es rap Claro Ok, ok Ok, ok Es la primera barrada Lapis es rap o dembo Hello, buenas ¿Qué es lo que soy? Lapis es rap o dembo? Tú sabes como que se conoce El papá del rap El lápiz es rap Mate y rap Esto no es papá del dembo El papá del rap Esto no sabe Espérate que él quiere Gracias a esa posición Él quiere ser el papá del rap Y el papá del dembo también No, yo que deje esa película Que deje la película del dembo El papá del rap Que mete su baile en rap Ahí es que me duro Ok, ok Gracias, gracias hermano 809-241-9910 Expresión Popular del Pueblo 809-241-9910 Hello, buenas Hello Hello Hay una congestión en la línea Ahí, dame el número 809-241-9910 Hello, buenas Lápis, rap o dembo Rap, nunca regresaré de ahí ¿Qué es por el time dembo? Ahora mismo está matando en el dembo Limonada Coco Y viene con el tema, Darío ¿Cómo decían el tema? ¿Cómo fue? El papá del rap El papá del rap No, no, no El lápiz no Atención lápiz consciente Atención lápiz consciente, por favor Mira, yo quiero analizar algo también con el pueblo De que lápiz, luego de obtener su título en rap Una persona respetada en rap Una persona que ha visitado ya y ha asistido a premios internacionales Representando nuestra música urbana Lápiz consciente ha tomado esta iniciativa de hacer un tipo de dembo Poco común Que es el dembo morboso El dembo malcriado El dembo con doble sentido al límite Al 100% Y hay que tener cuidado con eso, eh Hay que tener cuidado Dame el numerito 809-241-9910 Lápiz en rap On the board Luis Show Luis Show ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? 809-241-9910 Por favor, lápiz consciente Por favor, lápiz consciente Mira, a ver Lápiz peña lo que sea Tengo una salsa, una guaracha Oye, fue un lápizito enfermo Enfermo, sí, sí 809-241-9910 Lápiz consciente Rap o dembo Dime ahí 99.1 ¡Hola! ¿Quién me habla? A Néus Toro Bernardo ¿Tú eres lapicista, mi loco? Lapicista, lapicista Hasta la muerte Hasta que se acaban estas vainas Este movimiento Ya lo sabes Lápiz consciente para ti En rap o dembo Lápiz, tú sabes Ella no es un dembo Es una vaina Pero que fue hecho fuertemente En rap Lo mismo en rap Con él ¿Tú eres fanático del lápiz? En rap En dembo, no En dembo Tú sabes Hace su vaina Pero anda y gusta Guta en rap Ok, ok Gracias por tu opinión Señores, mira Es la opinión de los lapicistas No es la opinión de los mozaristas Ni de la gente del mayor Ni del alfa ¡Hola! Buenas Sí, ¿Quién me habla? Eh, es de la... ¿Hola? Buenas ¿El Colmado me llama? No ¿Quién me habla? Eh, Brinelli Brinelli, ¿Tú eres fanática del lápiz? Sí ¿En qué ritmo te gustaba el lápiz? ¿De dembo o rap? Rap En rap ¿Por qué en rap? Porque se escucha mejor ¿Se escucha mejor el lápiz consciente en rap? Sí Ok Es la opinión de los lapicistas Hello Se fue ahí 809-241-9910 La línea lapicista Hello 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 Wey Hello ¿Quién me habla? José Ignacio de la Mota ¿Lápiz? ¿Rap o dembo? Oye, el lápiz completo Sí Pero el rap es maduro ¿El rap? Es maduro ¿Tú le aconsejas al lápiz que suelte el dembo? No, nunca ¿Y qué entonces? ¿Y qué? Que siga ahí Que el duro como quiera Entro lado Ok, ok, ok Lapicista hasta la muerte Ese pana Sí, sí Dame esa Hello Hello Luis Cho, mi niño Luis Cho Luis Cho Luis Cho No, no, no Si, la mala palabra No le pare Que yo soy tú Yo soy del pueblo Yo no me quillo Dale ahí, dale No, no, no Oye, mi respeto por el lápiz Pero en el rap En el rap No respetas Tú no respetas al lápiz consciente en dembo No, no, no Eso es como ¿Cómo te digo? Eso es como Cuando se ve tan feo En el que se quede De los raps Se ve feo El lápiz consciente en dembo Pero bien feo ¿Por qué se ve feo? Desde tu punto de vista Analítico, crítico Y profesional Eso es como Un bachatero Me empieza a cantar en dembo Es verdad, es verdad Tiene razón Tiene razón Tiene razón 809-241-9910 La encuesta Primera parte Disponible en mi canal de YouTube La fama No es para todo el mundo Dice la gente Que le gusta más Lápiz consciente en raja Atención a Belino Por favor Atención al FIFA Atención Mi hermano Flaco Loco Mi hermano Flaco Loco Mío La fama Flaco Loco Que me edita la promo Mía Luis Show Luis Show Vamos a ver mujeres En jacuzzi Maldito Lápiz en rap O en dembo 809-241-9910 Primera parte Recuerdo mi momento Recuerdo mi momento